¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy decimos que tenemos con un orgullo profundo El carnaval más alegre que se ha creado en el mundo Por eso el mundo te ha dado una eterna primavera Y hasta el mismo viento juega con tus hermosas palmeras Cantándole a la belleza de mi lindo Veracruz Donde por primera vez mis ojos vieron la luz Patria mía, patria mía, yo nunca te olvidaré ¿Qué va? Siempre te llevo conmigo donde quiera que yo esté Cantándole a la belleza de mi lindo Veracruz Oye, qué lindo Por primera vez mis ojos vieron la luz Él sí un día hizo su hogar aquí Ese gran peliboré Yo te traigo de mi cuba El sonido de mi tres Y al tres Jesús El niño Suénalo con bye Pongo chorrilla Súñiga Súñiga enorme El Stybruces ¿Qué Qué 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!